Más Terminaste tu biberón, es suficiente No es suficiente, quiero más Hijo, ya cenaste, te toca más tarde Es tarde, quiero más leche Todavía no ¡Leche! Todavía no ¡Biberón! No, hasta después Eres fea ¡Suscríbete al canal! Ma, ¿ya podemos cenar? Me estoy muriendo, mis muslos no se tocan No exageres, hija, te oí venir ¡Ay! No sé por qué tenemos que esperar a que llegue Robbie de esa tonta asociación de jóvenes Oye, oye, oye No se habla así de la asociación de jóvenes carnívoros en esta casa, niña Recuerdo cuando a mí me iniciaron en la asociación Me convirtieron en carnívoro grande ¿Y te hicieron destrozar un mastodonte vivo con los dientes? Sí, así es, pequeña Es una tradición saludable para un joven Así no andará en la calle tu hermano y sabrá más de su lugar en la secuencia ecológica Pronto tú tendrás deseos de hundirle el diente a carne fresca, eh, hijo Mi papá me va a matar No es importante, amigo Todos destrozaban sus mastodontes y yo miré el mío, pelé los dientes y vomité en mis zapatos Sí, y te salió algo de lava, eso pasa Vaya carnívoro que he resultado ser Tal vez la asociación no sea lo que necesites Díselo a mi padre, nunca me dejará olvidar todo esto Es que no todos nacen para ser carnívoros, Rob ¿No has pensado que tal vez seas, eh, herbívoro? ¡Estás loco! ¿Es posible? No, no para mí, papá es carnívoro, mamá es carnívoro, mi hermana, vaya que es carnívoro Tengo que ser carnívoro, tengo que serlo Bueno, no siempre es hereditario, muchos dinosaurios comen vegetales de tiempo en tiempo Sí, incluyéndome a mí Ah, tú, tú eres uno de ellos Ajá ¿Estás seguro? Dime, ¿cómo lo supiste? Bueno, siempre lo sospeché, desde que tenía 12 años cuando me daban verduras Sí Me daba más hambre Chispas, Dave, no lo hubiera adivinado Es cierto, me salgo de la casa los sábados y voy a un café vegetariano del otro lado ¿Por qué no me acompañas algún día? Ay, no, gracias, no me interesa masticar cosas como esas Ay, no tienes que comer nada Solo preséntate y conoce a las chicas herbívoras ¿En serio? Sí Oye, ¿es cierto lo que dicen? Sí, ¿y lo de la clorofila? Sí ¡Ay, se vuelven locas! ¡Ay! Sí, voy esta noche ¿Quieres alcanzarme? No ¡No, no, no! ¡Ya te vi! ¡Ah! 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 ¡Ah!